Federico Alejandro Paredes Sumaña fue seleccionado como el ganador del Premio Nacional de Cultura 2018. La edición de este año estuvo dedicada a la investigación del patrimonio cultural y natural. El doctor Paredes Sumaña fue elegido como ganador del máximo balardón que se puede otorgar en materia cultural en nuestro país. Por su aporte al desarrollo cultural salvadoreño con la generación, ampliación y precisión de un conocimiento significativo sobre las comunidades originarias del periodo preclásico de lo que actualmente es el occidente de El Salvador. Con su trabajo sobre las cabezas de jaguar según detalle el acta desde esta mes final del jurado. Quiero compartirles unas sensaciones sobre esta noticia que se me fue comunicada el día 12 de octubre, precisamente el día de la resistencia indígena. Quiero compartirles, estábamos en la organización de este congreso por la resistencia de los pueblos indígenas que se celebró en el Centro Cultural Legislativo. Y yo iba manejando hacia Panchimalco a traer a la asociación de parteras de Panchimalco para que participaran en este evento. Y en ese momento llegó la llamada de la señora ministra, estaban reunidos el jurado. Y fue muy sobrecogedor poder escuchar que en ese día tan significativo esa noticia se me estaba comunicando. Y luego, en la semana, acompañar a este pueblo a la santificación de Monsignor Romero. Y qué mejor, si vamos a hablar de cultura, que hablar de cultura con esos dos grandes elementos de identidad salvadoreña. Gracias. 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 Gracias.